muy buenas a todos chicos y chicas soy Aracal y la mano ayudante porque hoy como habréis visto en el título y veréis por aquí veis por esto pues toca abrir cajita y por eso está quien está aquí al lado y como veis por aquí es de un paquetito de Hillspress a los que tengo que agradecer pues que me lo hayan mandado porque yo ya sé lo que es y es un juego que llevo varios años esperando desde que lo anunciaron ya sí hará un par de años tranquilamente entonces el problema es este vale que toca abrirlo y a ver porque sabéis como soy abrir esto no pero para qué si ya está deja por aquí ya creo que por esto se intuye no sé espera que esto forrado viene bien ehm y no no me hace falta para que lo quieras a ver que si soy capaz a espera que viene cao en otro plástico después no sé la cosa es que creo que sale así creo a ver lo que se hace ya está no o no está si al final tengo más en abrirlo que otra cosa eh o sea es el problema de esto ya está pero bueno ahora puedo hacer esto a ver que ahora el problema va a volver a abrir esto no al revés no porque igual lo rayo ahí ya creo que voy a abrir a ver tomo plástico y tomo un cachito plástico y tomo cuchillo o sea y es que es eso cuando digo que llevo varios años esperando por él es porque llevo varios años o sea creo que lo anunciaron pues no sé si fue en 2019 por ahí porque además lo anunciaron con el de Dead of Night y el de Dead of Night salió hace ni se sabe y este no y llevo varios años tocando las narices a cierta persona para que me diga si se sabía algo o no y tal y pues cosas pero por fin está por esto habrá que tenerlo con cuidado más que nada porque así mola porque los tienes juntitos todos es que ya está yo con esto ya ya me vale y la cosa es que está dentro de uno de los juegos dentro de uno de los manuales oye mira que me venía el 2 antes que el 3 bueno no pasa nada este es el 2 el otro es el 3 y este es el básico y es que yo necesito enseñaros porque está dentro de de esto de unos plechals como se pronuncie que si no me equivoco lo pone por aquí que era cultos inmaullables porque porque cosas y es que yo sé que este juego está más que nada porque preparando la reseña yo he visto este dibujo el otro de la cortada bueno no es el mismo pero o sea ya está yo por dibujos así ya estoy feliz mira pues nada pues a ver contado de manera resumida porque obviamente esto lo vais a ver todo en la reseña manual básico vale el economicon ahí el libro de los gatos si por cierto estaría bien contar de que va el juego sois gatos sois gatos que luchan contra sectas seres sobrenaturales buscáis a los dioses y esas cosas y sois gatos lo divertido es que ya os dicen que no podéis hablar obviamente y las patitas que tenéis no valen para hacer cosas porque sois gatos entonces tenéis que apañaros para hacer las cosas siendo gatos y es lo divertido del juego y me gusta porque además es que tienes mogollón de razas de hecho hay por aquí un lo enseñaré en su momento hay hasta 30 tipos de gatos aquí en esa tabla que ya la veréis y tenéis hasta 30 tipos de gatos dependiendo de lo que queráis porque es que está el la clase está el gato salvaje el gato casero y el gato de concurso y luego claro tenéis mestizos y puras razas y podéis ser gatobatas mimeado gatillo profeta tigre o bipedólogo y a partir de ahí empezar a hacer vuestras mezclas y os explican todo lo que sale de esas mezclas entonces la verdad que a mí este que ya lo tengo preparado del todo la reseña me encanta luego en el segundo que os explican sobre todo eso pues los dioses, los cultos, todos los enemigos es un poco pues lo que pone aquí la guía del director del gato y aquí también hay aventuras y demás que las aventuras todavía no me las he leído pero obviamente la partida que salga de esto a no ser que se me ocurra algo por el camino y al final haga una mía va a ser de alguna de las que esté aquí y bueno pues eso que yo esto me niego a volver a intentar pronunciarlo ¿vale? porque no tú mira esto a ver si te atreves tú a pronunciar esta cosa bien, ¿no? porque directamente uno, dos, tres cuatro cinco seis vocales tienen entre ni se sabe cuántas sonantes entonces sí a no ser que tires de traductor de Google que te lo lea complicado y luego tenemos el libro que casi ocupa creo que es el que más ocupa de todos más o menos por ahí por ahí anda con el con el segundo que es este que es el de los mundos de Cachorro ¿vale? y aquí pues eso os lo contaré un poquito más en la en la reseña obviamente no voy a entrar mucho en detalle porque esto lo guay es que lo leáis vosotros pero pero a ver vamos a a buscar porque aquí hay cosas que la verdad que las imágenes son una pasada bueno, es que todas de hecho hola, he vuelto o sea he estado un rato hablando y y y me he dado cuenta de que no sé por qué la grabación se había parado en el momento en el que os iba a enseñar esto las imágenes de del libro de del mundo de los gatos entonces he estado revisando la grabación y y es eso que todo esto ya nos lo enseñé y y creo que no lo llegué a decir antes de que se cortara pero vamos que todas las imágenes tienen un estilo tipo acuarela que está muy chulo la verdad entonces bueno también deciros que la mano ayudante ha aprovechado este momento de no sé por qué se ha cortado la grabación para ir a hacer sus cosas entonces bueno pues que no vais a tener la despedida no no es culpa mía vale es lo que hay y también os comentaba antes de que se cortara la grabación que este dibujo que es del tercer libro no sé por qué no tiene nada que ver pero me recordó un mogollón al piedra, papel, tijera, lagarto Spock y acabo de tirar unos platos o algo por ahí pero bueno pues eso que que este tipo de imágenes es que me molan mucho y ahora tengo que encontrar la otra que os enseñé porque es que es eso o sea menos mal menos mal que más o menos voy yo controlando que no se haya parado porque llevaba un rato más hablando no mucho más pero quizá un par de minutos como llevo más o menos ahora entonces es eso simba grande y gatetes ya está o sea es que creo que no hace falta más que decir ¿no? la verdad entonces bueno y la cosa es que me había quedado justo en el momento o yo por lo menos me he dado cuenta que se había parado la grabación justo en el momento en lo que se estaba enseñando estos ojitos yo creo que hasta la cámara le dio pena y dijo no puedo grabar esta cosita o sea por favor ¿quién le dice que no a estos ojitos? vale estos del segundo libro ya está entre eso y la imagen que os enseñé antes uy esto o sea es que además me encanta porque es el típico gato con cara de como de mala leche de ¿por qué me estás tocando? y es que me encanta o sea además es que ahí no más o menos no es el mismo gatete porque este este de este lado es gris y este es marroncete pero da igual o sea el concepto está ahí y ya está y es un gato y yo necesito ahora leerme las aventuras porque sí porque porque de verdad que me puede y he dicho ya que estuve varios años esperando a que sacaran este juego pues ya está por fin lo tengo tarot vale y esto no os lo voy a enseñar ya porque esto es de la de la aventura o un gatete y un gatete astronauta como enseño esto es que necesito enseñaroslo necesito enseñaros al gatete astronauta y esto voy a ir corriendo enseñaroslo a la mano ayudante porque creo que le va a hacer gracia igual que a mí entonces bueno pues es que es eso que que es que yo me voy a quedar un rato mirando esto vale entonces creo que me voy a despedir porque creo que si estáis como media hora mirándome a mí como miro con cara de idiota los manuales igual no es plan que yo encantada pero es que son tan bonitos y es que está una bojita de gato voy a dejarlo vale voy a dejarlo porque si no no puedo no puedo yo de verdad o sea espera este el primero este el segundo y este el tercero es que es que de verdad que ya solo con esto solo con esto ya está y por cierto cats of cachulu a partir de ahora para mí gatitos chulo es lo que hay y espérate que mi cámara cuando quiera enfocar pues será bien pues se ha quedado buen día si mira si está saliendo hasta el sol después de varias semanas lloviendo aquí esto de ver el sol es un poco extraño entonces bueno mira ha enfocado pues no sé o sea vais a ver la reseña en el siguiente vídeo porque sí porque ahora a lo tonto llevo un rato hablando largo entonces si la reseña la veréis en el próximo libro en el próximo vídeo más que nada porque son tres libros y soy yo y me conozco y estoy viendo que la reseña va a durar bastante y aparte en la reseña quiero bueno estaré con maquillaje y esas cosas yo tengo que mirar qué maquillaje me hago porque es que hay un gatito que me estaba mirando con carita de pena y os lo acabo de enseñar entonces quizá hacer algo de ese estilo no lo sé hay demasiadas imágenes que puedo intentar hacer maquillaje de ellas pero bueno se verá yo es que solo puedo agradecer a The Hills Press que me hayan mandado esto porque años esperando o sea es que ya no es un año no es que es desde que anunciaron también Dead by Daylight Dead of Night se nota que se me mezclan los juegos de ordenador con los de con estos en fin que la emoción me puede vale o sea llevo unos días con muchas cosas muchas cosas buenas vale o sea no os asustéis entonces ya llega un punto que hago y no puedo más y encima si ayer que me dieron como tres noticias buenas encima me llega esto y llevo desde ayer sin abrirlo pues es lo que hay que estoy acumulando demasiadas cosas y no es plan y voy a dejar de hablar ya y os voy a decir que abajo tenéis el enlace a la editorial por si le queréis echar un ojo a esta cosita de aquí y si no no pasa nada porque esto tengo que dejarlo marcado en algún momento por si le queréis echar un un vistazo a esto de aquí y un gatito con ojos tristes os lo dice que entréis en el enlace y le echéis un ojo al juego porque quien se resista a estos ojos o sea tú no adoptas un gato el gato te adopta a ti o sea es de toda la vida entonces bueno pues eso que abajo tenéis enlace a la editorial que también tenéis enlace a las redes sociales que yo de vez en cuando subo cosas así aleatorias si no al menos subo avisos de mis vídeos y eso y que tengo discord que yo que sé por si os queréis pasar a charlar o lo que sea que tengo discord y no sé que muchas gracias a la editorial es que no puedo decir otra cosa es que son gatos o sea sabéis el problema que tengo yo con los animales en general pero es que son gatos entonces bueno pues pues eso que no me voy a enrollar mucho más porque al final si no llevo si me llego a dar cuenta a estas alturas de que la grabación se había parado y llevo otros más de 7 minutos hablando yo creo que ya la mano ayudante ya se hubiera ido ya por su cuenta ya aparte de que ya se ha ido obviamente entonces no es plan de volver a hacer otro corte para llamarla y que venga a despedirse porque está fregando porque estoy escuchando el agua entonces bueno pues nada que lo vamos a dejar por hoy que yo voy a quedarme un rato mirando todos los libros porque ya digo que ahora mismo lo que tengo preparado bien es este y tengo la mitad del segundo pero los otros dos no me ha dado tiempo todavía entonces tengo mucho trabajo que hacer y lo quiero hacer seguramente entre hoy y mañana y son muchas cosas entonces nada pues simplemente deciros que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego